Un año más la Unión de Creadores de Charolés, la UCHAE, presente en esta fera agropecuaria de Salamanca en un año especial que se ocupe el 30 del concurso de ganado. ¿Cómo llegáis? ¿Cómo afrontáis esta nueva edición? Pues con una ilusión muy grande. Aquí venimos año a año mejorándonos, intentando mejorar errores y cosas que ha venido pasando a lo mejor en años anteriores, pero con la misma apuesta genética evolucionando y cada año con un nivel superior al del año anterior. La verdad que la apuesta y esperemos que la gente venga con animación y responda luego a la hora de ventas y de cerrar operaciones. Es curioso porque siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Siempre mejoran los animales, cada año hablamos mejoran los animales. ¿Se puede mejorar todavía más en el charolés? Sí, de hecho todo, todo, todo se puede mejorar. Cada año hay que innovarse. Nosotros venimos haciendo una apuesta que el que viene a ver la feria morfológicamente puede llegar y decir bah, pues los animales son similares, son tal, pero el profesional tiene la oportunidad de llegar a conocer animales a través de niveles genéticos que estamos haciendo. ¿Qué significa eso? Pues estamos haciendo con genotipos que te está adelantando la posibilidad de saber si una ternera con 10 meses va a ser muy buena madre. ¿Por qué? Porque has adelantado la producción. De la otra manera, sin esos genes, pues no sabría si hasta dentro de 5 años es buena madre o no es buena madre. Eso no se ve en la feria, pero esas novedades y todo eso se adquiere y está trabajando Uchae para conseguir y llegar al profesional con todos esos datos y facilitar el trabajo. Entonces, genéticamente, aunque hay cosas que no se ven, se está trabajando muy, muy, muy en serio. ¿Qué novedades traéis? ¿Cuántos animales? ¿Cuántos tenéis pensado también llevar para la subasta? Bueno, pues en cuanto a números de animales no traemos muchas novedades. Traemos 125 animales, de los cuales traemos 22 machos a subasta y 7 hembras, pero otra de las novedades y otro pasito que ha hecho Uchae es que este año presentamos todos los animales de subasta, están libres de IBR y de BVD. Es unas enfermedades víricas que dan mucha pérdida de dinero en las ganaderías y que hay que controlarlo. Entonces, implantamos el espermiograma, éramos una locura, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Apostamos, ahora apostamos por el IBR y sanitariamente ir mejorando y creo que eso es también para tener en cuenta a la hora del aporte económico que te aporta un animal de Uchae con respecto a otros animales. ¿Tenéis buenas expectativas en cuanto a compras o volumen económico tanto en la subasta como en el resto de la feria? ¿Cómo va a ser el sector? Bueno, yo creo que el año ha sido bastante bueno. Ha habido agua, ha habido cosecha, habrá zonas y zonas, pero bueno, yo creo que quien quiera mejorar y quien quiera estar en el campo y que su explotación rinda, tiene que meter un animal con genética. Lo que está claro, la raza autóctona lo que demanda es un charolés, da kilos, da reposición, da infiltración de carne, da calidad de carne y creo que económicamente aporta muchísimo dinero. Aporta muchísimo dinero, pero hay que seleccionar y buscar animales genéticamente contrastados.